El Arquitecto Padrés Porque cuando hablamos de fondos o de recursos para esta área, después de un lamentable suceso meteorológico, vamos a tener ahora cómo vamos a trabajar en esta área. Y vamos a hablar también de que se arrancó ya el programa de empleo temporal para Baja California, que es muy importante para las comunidades. Pero vamos por esta parte. ¿Cuántos recursos tengo aquí en mis notas? 67 millones de pesos. Así es. Sí, mira, ya ves que se presentaron dos meteoros que afectaron mucho y sobre eso se hizo una evaluación que se presenta a la Secretaría de Gobernación. Y la revisa, los valora y sobre eso determina un monto de inversión de 67 millones de pesos por parte del Fonden. La primera partida para ejercerse es hasta el mes de marzo de los primeros 20 millones y después siguen los 47 siguientes. Los 20 millones fueron para mejorar las condiciones de transitibilidad de los 69 kilómetros que tiene el tramo de Bahía de los Ángeles. De la transpeninsular al pueblo de Bahía de los Ángeles, más 5 kilómetros a la gringa. Pero la actividad que tuvimos en esto fue mucho mayor. Porque si bien es cierto que los descubrimientos fluviales son totalmente atípicos y como lo pudimos confirmar con personas de 45 o 50 años de vivir ahí, nunca se había registrado históricamente ahí, ya nos fuimos a todo lo que corresponda. Porque las soluciones que estamos dando y que vamos a realizar van más allá de restituir lo destrozado. Y estoy hablando de destrozado porque créeme que si no hubiera una referencia física al fondo de la fotografía, de las tomas de los videos, no pudiéramos nosotros determinar que estábamos hablando del fondo de una carretera. Porque desapareció. Bien. Entonces tenemos tres puntos muy importantes a lo largo de la carretera de Bahía de los Ángeles, donde vamos a reconstruir con unos vados puente, para que si se vuelva a dar un escurrimiento importante, corre el agua por esos vados puentes y pueda circular. ¿De qué estamos hablando? De uno de 450 metros, de otro de 400 metros, de otro de 350 metros. Y luego tenemos uno mucho más pequeño, a la gringa. Pero también vamos a tener dos vados puente antes de Cataviñá y después de Cataviñá, a la altura de un hotel que está ahí en la zona de Cataviñá como punto de referencia. Son dos vados muy conocidos que con escurrimientos pluviales fuertes llegan a tirantes de altura de un metro cincuenta. Pero esto implica que tengas que detener el tráfico tres, cuatro o cinco horas o más en algunas ocasiones. Entonces, de esta forma llegamos a un punto de equilibrio de solución técnica, en el cual determinamos cuál es la más conveniente y la más segura para un escurrimiento pluvial importante. El total de esas obras son 67 millones. Pero restituimos, rehabilitamos, reacondicionamos y dimos accesibilidad a 294 kilómetros de caminos rurales, en toda esa zona. Llegamos al arco, llegamos a todos aquellos lugares que necesitaba haber comunicación. Era una emergencia y como tal la atendimos en los meses de octubre cuando se generaron todos estos tránsitos. Ok. Y si seguimos por el área de, pones en funcionamiento un tramo más de la carretera Puertecitos-Laguna de Chapala. Esto, si hablamos de que solamente nos queda por construir 30 kilómetros, va a poderse concluir este 2015, hablando del recorte que anunciaron para… Este año vamos a construir dos puentes importantes. El año pasado hicimos el puente Las Arrastras 1, si se llama El Arroyo, el cañón de Las Arrastras 1, que midió 305 metros lineales de longitud. E hicimos 17 kilómetros de carretera. Nueva, totalmente nueva. Tuvimos una inversión de 190 millones de pesos en el 2014. Está funcionando. Cada vez que tengo oportunidad, como ahorita, pondero, señores, vayan a ver qué hermoso es el Golfo de California, el Mar de Cortés. Tiene unas hermosas playas y unas hermosas vistas. Este año vamos a construir dos puentes más, Arrastras 2 y Arrastras 3. Vamos a hacer unos vados provisionales y vamos a hacer toda la terracería con todas las obras de drenaje necesarias de 33 kilómetros, 33.4 kilómetros, para llegar a la transpeninsular. No va a quedar pavimentado este año, pero cualquier camión, cualquier vehículo, del tamaño que sea, va a poder circular con seguridad. Hay un nuevo trazo en el que se desvía lo que es ahorita la brecha, que conocemos como brecha. La rodeamos un poquito, nos vamos por una parte más segura, pero sobre todo, no violentamos el uso del suelo y respetamos el área que está protegida. Por eso es que cambiamos el trazo del camino. Pero vamos a llegar a Laguna Chapala. Ahí es una inversión de 187 puntos. Este año 219.20 millones. En total. Para el 2015, 219.20. El 2014, 190.6. Y el 2013 fueron 66.7. Lo que se ha ido invirtiendo. Sí. Alcalde de tus recorridos, ¿qué es lo que te ha pedido la gente hablando de la parte sur de Ensenada? Precisamente esa parte importante que menciona el delegado, en el cual yo estoy muy agradecido como alcalde de Ensenada, por la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el apoyo que hemos tenido del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Es importante decir que precisamente los ejidos, las zonas más alejadas del municipio de Ensenada, lo que solicitan ahorita es la interconexión y la habilitación de carreteras, tanto de una comunidad a otra, como las federales que se están construyendo y que se están ampliando. Para nosotros es sumamente importante para que llegue ese beneficio a las comunidades más alejadas. Muy bien. En la parte… ya seguimos en la parte de la zona costa. Tenemos la modernización arquitecto de tres puentes en la carretera Tecate el Sausal, que sin duda para nosotros, los que vamos de Mexicali, nos interesa que tengamos buenas vialidades. Mucho más corto. Tenemos el acceso a Ensenada o a la zona de los viñedos o a la parte propia, ¿no?, de Tijuana y de Rosarito. Entonces, ahí vamos con una inversión, según tengo entendido, ¿no? No sé, para este año de 46.6 billones de pesos en esta parte. Sí, ya es, digamos, la etapa… no es la final, pero es una etapa que consolida la modernización que ha venido teniendo esta carretera. Lo que sucede es que en 2014 fue muy importante. En 2014 invertimos en ese tramo carretero de Tecate al Sausal 166.7 millones de pesos. Estos 45 son la terminación de esos tres puentes y la terminación de un tramo de pavimentación de los 3.9 kilómetros que va a permitir el ahorro de 8.7 kilómetros para llegar a Ensenada. Estamos trabajando con sus desviaciones que ya hicimos ahorita en el puente de Valle de las Palmas, el puente del Tasterazo y el puente de las Calabazas. Las Calabazas están en el municipio de Ensenada y los otros dos en el municipio de Tecate. Pero vamos en la ruta para ir a Ensenada. Los que vamos a Ensenada, pues por ahí nos vamos y estamos en esta parte del estado, ¿no? Muy importante. Y Eréndira, por ahí vi una foto hermosa que ya terminaste. Eréndira, acabamos de terminar 8 kilómetros de modernización ahí en este año. Fue una bonita obra. Hicimos unas modificaciones muy importantes del trazo carretero, de esas modernizaciones de Eréndira. Cambiamos y modernizamos todo lo que son la incorporación carretera a Eréndira. Pero además hicimos el puente de Buenos Aires de 82 metros lineales y tuvimos ahí una inversión de 124.8 millones de pesos. En 2014 hicimos 8.5 kilómetros con el puente que dije Buenos Aires. Pero este año tenemos 45 millones de, 50 millones de pesos, números redondos, para hacer 3 kilómetros de modernización. Vamos a darle continuidad a ese mismo tramo. ¿Qué pasa en la modernización de Maneadero a Lázaro Cárdenas, a Punta Colón? Sucede que a veces hay disponibilidad del derecho de vida y a veces no. Y a veces los propietarios de la tierra, en lugar de ver y percibir la bondad, el beneficio que le da una modernización de carretera a 12 metros, lo que quieren ver es cómo sacó más beneficio de la venta del predio. Y lo entendemos, pero nosotros tenemos una regularización normada por Indavin y nosotros no intervenimos en ningún tipo de valorización, de adecuación al precio. Nosotros tenemos que respetarlo y promoverlo. Y ahí es donde yo siempre invito a la ciudadanía, a los propietarios, a que vean los beneficios que les puede traer esa carretera, que vean un poco más allá de lo que han venido haciendo tradicionalmente para ver cómo puede integrarse a una modernización, a una industrialización de la agroindustria que tiene, le veo, tanto futuro yo en el estado de Baja California. Así es. Bueno, voy a tener que marcar un corte, es muy breve, y ahorita seguimos hablando de la inversión en infraestructura que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conjuntamente con el Ayuntamiento de Ensenada. Volvemos. Dagal tiene una historia contigo. Cumple 85 años de evolución. Fundada en 1930 con el nombre de La Violeta en Obregón y Cayede en Mexicali. Renovándose con mejores instalaciones, servicio y tecnología, Dagal facilita el control total en sus consumos desde la palma de su mano. Y desde luego, Dagal garantiza el mejor rendimiento en pesos, dólares o tarjetas. Dagal continúa con el espíritu de servicio y modernidad que lo vio nacer. Dagal, siempre contigo. Ensenada es un puerto maravilloso, ubicado tan solo una hora de la línea fronteriza. Y es que en tan solo una hora podrá recorrer los imponentes paisajes de la carretera escénica, saborear los mejores vinos y gastronomía de México, pero sobre todo convivir con su gente amable y hospitalaria, que te harán regresar una y otra vez a la hermosa Cenicienta del Pacífico. Ven y visítanos. Te esperamos con los brazos abiertos. XXI Ayuntamiento de Ensenada. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G LTE. La red Telcel 4G LTE navega a una velocidad hasta 20 MB por segundo. Solo con Telcel aprovecha la mejor cobertura y todos los beneficios de la red 4G LTE. Para más información visita www.telcel.com-4G LTE. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira. Servicios sin fronteras. El servicio que usted merece.